El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar DJ Latino Y no me den consejos que yo no quiero ver, en mi propia casa bailando a mi mujer ¡No señor! ¡Ay pero que perrito más cariñoso y enamorado! Quiere que lo acarice y si no lo hago me dice ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar ¡Oh, oh, oh, oh! El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar el baile del perro Así, así, así One, two, three, four En mi casa no se va a ir el perrito No señor Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Tiene ochenta días y no baila nunca Pero baila eso mi abuelo también Y no me den consejos que yo no quiero ver En mi propia casa bailando a mi mujer El baile del perrito, el baile del perrito Así, así, así Ay, pero qué perrito más cariño soy enamorado Quiere que lo acariciese y no lo hago Me dice Ay, pero qué perrito más cariño soy enamorado Quiere que lo acariciese y no lo hago Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailando a mi mujer como una mujer Papi, no seas guapo Ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perro Que lo baile del agua Que lo baile bajado Que lo baile pibuado Que lo baile el copo y el mambo Que todo suena el gorroca Lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y los chicos y las lindas 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 El baile del perro Booms